¡Ah, ah, ah, ah! Everybody, come on! ¡Ah, ah! Y te cuida con lo que cantas, meeeeh! Y te cuida con lo que dices Porque luego la gente escucha Comenta y te das De la rite, sí Y te cuida con lo que cantas, meeeeh! Y te cuida con lo que dices Porque luego la gente Escucha, comenta Y te das de la rite, sí Con cuidado, hombre, Con cuidado, sí, sí te digo yo que todos queremos una revolución porque no encontramos ninguna solución todos queremos una revolución porque no encontramos ninguna solución que no, que no, porque no encontramos ninguna solución que no, que no, y por eso que queremos una revolución que no, que no, porque no encontramos ninguna solución que no, que no, yo te lo digo en línea que también tiene espacio No, 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 no. Si es asfaliado en los vestidos, vestidos en el libro. Si es asfaliado en los vestidos, vestidos en el libro. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!